Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 10 de la mañana De nuevo, como comentábamos, son las 10 de la mañana Y seguimos con la segunda parte de Vive Valladolid Aquí hasta las 12, a partir de las 11 y media Mucho deporte con Diego Rivera e Iván Álvarez Pero antes de comenzar, vamos a poner un repaso a la actualidad El día de hoy, viernes 10 de noviembre La Diputación de Valladolid acogió ayer una reunión de la Mesa Del Diálogo Social de la Provincia de Valladolid Con el objetivo de analizar el balance de la adenda El tercer acuerdo de la Diputación Y de los agentes sociales y económicos Para este diálogo social Asimismo, se planteó solicitar financiación A las administraciones de ámbito superior En una reunión en la que participaron Representantes de la patronal COE Y de los sindicatos UGT Y comisiones obreras Que salieron satisfechos Con la buena sintonía que existe En cuanto al diálogo social Se refiere en la Diputación Provincial de Valladolid En clave política y de manifestaciones y movilizaciones en la calle El Partido Popular de Valladolid Ha hecho un llamamiento a la ciudadanía Para concentrarse de forma pacífica Contra la amnistía Este domingo a las 12 del mediodía En la capital El lugar elegido para esta convocatoria Será la esquina entre la calle Santiago Y la Plaza Mayor Un punto diferente Al que ha copado las movilizaciones En los últimos días en Valladolid Que es esa sede del PSOE En la calle Santa Lucía Ayer por cuarta tarde Tarde noche consecutiva Se dieron cita allí En este caso 150 personas Menos que en jornadas anteriores Allí se cortó la circulación En señal de protesta Por el pacto alcanzado Entre el PSOE y Junts Que recoge esa ley de amnistía Se dieron banderas nacionales También bandera de otra tipología Y mensajes a favor de la unidad de España Además de críticas a la policía nacional A los periodistas O al rey Felipe VI En otro orden de cosas El alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero Ha confirmado Que ya ha recibido La petición por escrito De su homóloga de Palencia La socialista Miriam Andrés Para mantener una reunión En la que tratar Diversos asuntos comunes Entre ellos Coincidencia Por ejemplo De fiestas patronales Y sobre todo Lo más importante Y lo que más preocupa a ambos Que es El soterramiento Del ferrocarril En clave municipal Ha habido crítica En las últimas horas Del grupo municipal socialista Que ha reclamado al ayuntamiento Que dé marcha atrás En las nuevas medidas de movilidad Que adoptan PP y Vox Ante el récord De 300.000 bicicletas Que ha contabilizado El contador Del paseo Isabel La Católica Que eso sí Han denunciado los socialistas Lleva bloqueado Desde la semana pasada Así que piden Que se restablezca de nuevo Este contador Y en el terreno De los sucesos Recordar que Hay un menor De 14 años Que el Centro Nacional De desaparecidos Se ha informado Se encuentra En paradero desconocido Desde hace Cinco días Cuatro concretamente Desde el lunes Se trata de Un menor De 14 años Pelo rubio Ojos azules Su nombre es Iván Esborsov Y se le vio El lunes En Valladolid Por última vez Así que Se pide la colaboración Ciudadana Y en clave De sucesos Y tribunales Agentes de la Guardia Civil Han detenido A un varón de Corcos Del Valle Sobre el que constaban Cuatro reclamaciones Judiciales En vigor Y precisamente En lo que a juicios Se refiere Hoy va a arrancar El juicio Con jurado popular Contra una empleada De las entidades Locales menores De Villavieja del Cerro Y Villamarciel Acusada de malversar Cerca de 160.000 euros Ayer En esa misma audiencia De Valladolid Tuvo lugar Una nueva sesión Del juicio Contra la vecina De Tordesillas Juzgada por presuntamente Acuchillar a su marido En abril de 2020 Cuando éste dormía En la cama matrimonial Alegó Ayer Que aquella madrugada Se hizo con un cuchillo De cocina Para defenderse De la agresión Sufrida Por su entonces Pareja Y a esta hora De la mañana Vamos a conocer El pronóstico del tiempo Para las próximas horas En Valladolid Lo hacemos marchándonos Hasta la agencia estatal De meteorología Allí nos espera Javier Andrés Javier, buenos días Buenos días Hoy en la provincia De Valladolid Tendremos cielo nuboso cubierto Sin descartar las precipitaciones Débiles y dispersas Al final del día No se descartan Durante esta mañana Brumas Y algunos bancos de niebla Hoy las temperaturas Se mantienen Con pocos cambios Se espera hoy una máxima De 13 grados En Valladolid Medina del Campo Y Tordesillas En cuanto al viento Por último Será de intensidad floja Y de componente oeste Hoy Es una información De la agencia estatal De meteorología Muchas gracias Javier Y muchas gracias Diego Que hemos llegado el viernes Hemos llegado Vamos ahí Venga Perfecto Y hay muchas ganas De fin de semana Sí, sí, sí Pues sí ¿Verdad? Muchísimas Siempre las hay Creo que hay celebración Hay cositas Hay cositas Hay cositas Así que habrá que festejar bien Muy bien me parece Bueno pues a partir de las once y media Os espero aquí Con esa red de balones Que me venís por el pasillo Balón de fútbol Baloncesto Voleo Lo tenemos variado siempre No nos centramos aquí Llevamos cancha Absolutamente a todos Sí, sí, sí Como debe ser Mucho balón en mano Va a haber hoy Me da a mí Ah, pues mira Dos balones de balón en mano Para la cesta Venga Pues muchas gracias Diego Hasta luego Lidia Hasta luego Venga 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 Va a llegar el día En el que Daniel Tenemos que hacer un vídeo Con esta canción Tú y yo por el monte Con unas mochilitas Así Moviendo los brazos ¿Qué te parece? Sí, me parece genial Así en plan Heidi Por el monte Claro Yo creo que nos pega mucho A los dos Visitando ruinas Obvio Obvio Una luna de fondo Tiene que haber ahí Bueno, buenos días Dani Buenos días Aquí estamos en esta mañana De viernes Además es que He mirado la aplicación Del tiempo Y creo que va a ser Bastante bueno Este fin de semana O sea que Yo creo que Estaría genial Tener en mente Una ruta Para irnos Para disfrutar De nuestra región Que tenemos sitios Muy, 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 muy 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 Interesantes Además en los que Vamos a poder disfrutar De todo De todo Del patrimonio De la cultura De la gastronomía De la historia Un poquito De todo Así que Hoy ¿Hasta dónde nos vamos a ir? Exactamente De la historia Y de la naturaleza Que a veces se me olvida Que está ahí Y bueno Yo creo que ahora Es temporada de otoño Otoño Queda poco ya Para que los árboles Pierdan sus hojas Ahora están esos tonos Tonos ocres todavía Que se mantienen En los bosques Y hay una zona Donde hay muchos bosques Muchos bosques De hojas caduca Y de hecho Otra vez más inspirado Para hacer la ruta Esta semana Porque creo que fue ayer Sin tu influencer Ya ves, ya ves Creo que ayer hablaste Del magosto Sí De la casa de Galicia Y de castañas También Y yo creo que Hay muchas castañas Y donde también Hay mucha tradición De celebrar el magosto Es en el Bierzo El Bierzo Es como prácticamente Una provincia propia Dentro de lo que es León Y aparte de buen comer Hay buen paisaje Y como no Hay buen patrimonio ¿Y cuál es la capital del Bierzo? ¿Dónde vamos a empezar esta ruta? Pues en Ponferrada 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 Que es un No se puede llamar pueblo Realmente es una ciudad Porque es bastante grande De eso es más grande Que algunas capitales De provincia de Castilla y León Es una ciudad industrial Es verdad que tiene un poco El tramo urbano Muy industrial Pero sí que conserva Varias Varios monumentos Muy, 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 muy Como dices tú Interesantes Y el más, más interesante De todos Es el castillo De los templarios De Ponferrada Destaca Por encima de todo En el patrimonio De esta localidad Y en esta localidad Que además pasa El camino de Santiago Y el origen de este castillo El castillo actual Es precisamente ese Para proteger a los peregrinos Que iban en el camino De Santiago Allá por la Edad Media En el siglo XII XIII Cuando el rey Fernando II de León Concede este terreno A la orden de los templarios Y ellos construyeron el castillo Es verdad que luego Este castillo Ha sido reformado Durante los siglos Y hasta orden de los templarios Perteneció hasta el siglo XIV Luego ya pasó De ser una fortaleza A ser un palacio señorial Entonces pasó de manos De diferentes señores Que lo reformaron Y lo convirtieron En un palacio ¿Qué pasa? Bueno, pues como todo Al final llega el siglo XIX Que es el siglo malo Para el patrimonio Pues llega la decadencia De castillos Sus ruinas Se utilizan como cuadras Se construye un campo De fútbol En su interior En el recinto Pierde bastante El aspecto que tenía El aspecto de fortaleza Que tenía Y la verdad que es un castillo Que es de los más grandes De Castilla y León Impresiona Es un castillo De piedra caliza Parte de mampostería Y yo creo que lo que más destaca A la vista Nada más llegar Es sobre todo La entrada La entrada Es bastante Es como de cuento Sí, peliculera Iba a decir Es como muy Muy de cuento Muy de cuento De Disney Y está bien Lo único que hay que decir Que para visitar este castillo Tienes que tener mucho tiempo Porque es un castillo enorme Tiene ya un itinerario hecho Que a ver Yo no recomiendo Que se salga de él Y es un itinerario Que dicen de 90 minutos Si te quieres entretener más Como es mi caso Yo estuve casi dos horas Y pico ahí metido Se me pasó el tiempo volando Y lo guay de este castillo Es sobre todo Que ves Desde él Prácticamente Ponferrada En todo su perfil Casi 360 grados Y también ves las montañas Y también ves las montañas Que es donde vamos a ir A continuación Pero antes de ir A las montañas Ya sabes que a mí me gusta Mencionar sitios Que no son muy conocidos Pero que son maravillosos Dentro de lo que es El patrimonio Y aquí nos tenemos que ir A Santo Tomás de las Hoyas Que es una localidad Dentro del municipio De Ponferrada Lo que podríamos decir Que es una pedanía Y esta iglesia Es una iglesia del siglo X Mozárabe Que por fuera Dices bueno Pues normalita Pues rectangular Pero es que llama la atención Porque por dentro Si por fuera es rectangular Por dentro El ábside La cabecera Es elíptica Y tiene como nueve arcos de herradura Que es el típico arte Es el elemento más común Del arte mozárabe El arte mozárabe Es tan escaso en España Que ya solo por eso Merece la pena su visita Y tiene los típicos arcos de herradura En todo lo que es la estructura Del interior de la iglesia Que destaca Y yo creo que es muy importante Visitarla Ya que vas a Ponferrada La cosa es encontrarla abierta Yo sí que he leído Que hay una señora del pueblo Que debe enseñar Lo que se llama Lela Y ya debe tener como No sé si llega a los 90 años Lo leí hace unos días Y siempre estaba por ahí Para enseñarlo Mira la señora Ahí está Mira, sí Mira la Según ponemos Santo Tomás de las Hoyas Sale en una foto Y la señora a la puerta Las típicas personas del pueblo Que de repente no saben nada O sea no estuvieron Ninguna carrera De turismo O de arte Pero ahí está Enseña la iglesia La abre Y seguramente que te cuenta Muchas anécdotas Que tiene la iglesia Muchos detalles Que se te escaparían Entonces si se puede visitar Con ella Pues yo creo que es mucho mejor Pues mira Hay aquí como una pequeña imagen Que es la puerta de la iglesia Y esta señora vive En la casa de atrás Me hace mucha gracia Porque te pone Vaya esta casa Que es la número 7 De la plaza El Campín Y nuestra vecina Lela Estará encantada De enseñarles la iglesia Y contarles su historia Ve que maja Ya ves A mi me encantan estas historias De hecho No es la primera vez Que yo veo una vecina Que enseña la iglesia En muchos pueblos pequeñitos Donde tú vas a la tienda Del pueblo Y dices Oye Como puedo conseguir Entrar en la iglesia Y te dicen Vete a tal casa En tal calle Ahí está Manoli con la llave Oye quiero ver la iglesia Manoli encantada Se viste Y sale Tremendo Es una maravilla Es una maravilla Sí, sí Son unas guías maravillosas Y lo hacen Voluntarias total Es para que luego Lo suyo sale Alguna propinilla al final Siempre es de buen gusto Así que Ya te digo Esto es Ponferrada Y ya Saliendo de Ponferrada Vamos a las montañas Vamos hacia el sur Hacia lo que se conoce Como la Tebaida La Tebaida Berciana La Tebaida Berciana Se llama así Por la Tebaida Que está en Egipto Ahí es donde nacieron Los primeros monasterios La vida monástica Cenobítica De los monjes ¿Y por qué se llama La Tebaida Berciana En este caso? Porque aquí también surgió Lo que es el primer movimiento Cenobítico en España Y quedan algunos restos De ello En estas montañas Donde vamos a ir Es un lugar Donde para llegar O sea La primera parada Que es San Pedro de Montes El monasterio de San Pedro de Montes Para llegar A el de Sepón Ferrada Son como unos 35 minutos Por una carretera Súper estrecha Que va a la vera De un río Que es el río Valdueza Y tiene muchísimas curvas Te lo estaba viendo venir Por la cara Que me estabas poniendo Al recordarlo Es que es una carretera Muy complicada Hay que hacerla Muy despacio Pero De lo complicada Que tiene También es una carretera Preciosa 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 Yo tuve la suerte De ser copiloto Entonces Pude admirar La belleza Pues yo no sé Que prefiero Si ser piloto O copiloto Porque si eres el copiloto Hay parte que no lo ves Vas pendiente Que no depende De ti las cosas Y decir No, no Aquí giro yo Y soy yo la que lo llevo Y voy más tranquila No sé Yo prefiero ser copiloto En este caso Y con eso Nos cerramos Yo soy beber En este caso Ayudo poco Porque yo estoy todo el rato Viendo lo que hay alrededor Siempre he sido muy curioso Y esta zona Naturalmente es que es preciosa Está llena de abedules Encinas Robles Y ahora tiene que estar eso Tiene que estar precioso No son sus colores ocres Yo creo que el viezo Vamos Esta zona es increíble Es increíble Las montañas O sea La tebaida versiona Es de lo que estamos hablando La tebaida versiona Para apuntarlo Para este fin de semana Exactamente Y aquí vamos a ver Una ruina ¿Cómo no? Una ruina Que es un poco Los restos Esa vida cenobítica Que nació aquí Serán monjes eremitas Monjes que iban a esta zona Para llevar esa vida contemplativa De tan bonita que es La verdad es que es normal Que se fueran aquí Y aquí hay muchas cuevas naturales Que se utilizaban Pues al principio Para esa vida contemplativa Luego ya esos monjes Construyeron los primeros monasterios En este caso San Pedro de Montes El monasterio de San Pedro de Montes Tiene sus orígenes En el siglo VII Con el monje San Fructuoso Pero llegaron las racias musulmanas Lo destrozaron Y luego llegó otro monje San Genadio Que lo volvió a reconstruir En estilo mozárabe Luego en estilo románico Luego se amplió Durante la época barroca Queda muy poco De la parte románica Se arruinó Se incendió este monasterio Lo bueno es que se ha restaurado Parte de él Hace relativamente poco Y se puede visitar Existe horarios de visita En invierno Que Vamos que Que se pueden consultar Creo que son dos cincuenta El precio de la entrada Bueno está bastante bien Reconstruida Sí Sobre todo lo que mejor queda Es la iglesia La iglesia está bastante bien conservada Pero por ejemplo Claustro ya no queda Queda solamente Algunos arcos y demás Y de la parte de las dependencias Que siempre es lo primero Que se arruina Pues sí que ya no hay Ni tejado ni nada Pero bueno Tiene un poco la combinación De ruina y patrimonio Lo cual está Está bastante guay Y ya te digo Una parada muy bonita En la Tebaida Berciana Por el entorno Y ya salimos de este monasterio Y vamos a un sitio Que yo creo que mucha gente conoce Que yo creo que es el pueblo Más típico Más estereotipado De lo que es el Bierzo Que es Peñalba de Santiago Peñalba de Santiago Ya te digo Para llegar a él es difícil también 40 minutos Desde Ponferrada Y es un pueblo museo Es un pueblo museo precioso Increíblemente precioso Aislado La zona donde está Se llama el Valle del Silencio Imagínate ese nombre ¿Por qué vendrá? Me imagino No puedo hacer una idea De lo que vamos a oír Sí, vamos a oír El silencio Que no es silencio realmente El silencio puro Es la naturaleza En estado puro Y aquí Aparte de una arquitectura De pizarra De caliza De voladizos De madera De balconadas De escaleras Todo precioso Además La mayor parte de las casas Están restauradas Pero aparte de todo eso Aparte de todo eso Vamos a encontrar En el corazón mismo del pueblo Una iglesia Que fue monasterio Que es la iglesia De Santiago de Peñalba O sea, sin vertir El nombre del pueblo Y es una iglesia Que igual que dije Antes la de Ponferrada Que es pequeñita También por fuera En este caso No te dice Gran cosa Salvo por un pequeño detalle Que es la portada En la portada Vamos a encontrar Dos arcos Dos arcos típicos mozarabes Arcos de herradura Que ya nos dicen Un poco el origen Que tiene esta iglesia Que es el origen mozarabe Del siglo X Y luego por dentro También conserva Esa estructura mozarabe Con también bastantes arcos de herradura Es solamente venir hasta aquí Aunque son 40 minutos Por una carretera tortugosa Y complicada Para el conductor No para el copiloto Ya te digo Que merece la pena Solamente por ver esta iglesia Por ver este pueblo Y por ver el paisaje Y el Valle del Silencio Que es un sitio maravilloso Bueno La verdad es que Si paramos en Ponferrada Paramos Vamos hacia Albierzo Vamos a A Peñalba de Santiago Vamos a A disfrutar Del Valle del Silencio De las rutas de naturaleza De todo eso Yo creo Que será Una ruta de más de un día Si Aquí Mira un puente Sería perfecto Porque es que Albierzo Tiene muchísimos sitios Eso lo estoy hablando Ya del sur de Ponferrada Pero es que al norte Al este Al oeste Hay sitios que ver Aquí hay que hacer Un filtro importante Yo aquí por ejemplo Fui solamente para dos días Y fui a Ponferrada Porque es donde estaba El amigo con el que me quedé Y luego ya fui a ver esto Porque al final es ruina Es paisaje Y es arquitectura popular Que a mi es algo Que me encanta Pero ya te digo Que no solamente Todo es patrimonio También hay que comer Claro efectivamente Yo te iba a preguntar ¿Y dónde vamos a parar a comer? Pues si hemos hablado De castañas Habrá muchas castañas Es uno de los productos Típicos de Albierzo Pero yo creo que No te puedes ir Del Albierzo Sin probar el botillo El botillo Es que prefiero Yo creo que lo mejor No es ligero El botillo no es ligero No es ligero Exactamente Es un poco Se sirve un poco Como el cocido Baragato El cocido marileño Es parecido ¿Vale? No es ligero Hay que comerlo Muy despacio No es para cenar Eso es muy importante Decirlo Yo lo cené ¿Sí? Yo lo cené Y de hecho La camarera me dijo Para cenar No lo recomiendo Y yo Me da igual ¿Qué tal la noche? Hay que hacer caso A las recomendaciones En este caso Bueno A mí no me siento mal Pero a mi amigo Por ejemplo Así que Sí, ¿no? La lleno un poquitín Un poquitín Madre mía Fuiste a matar, Daniel Fue a matar Pero bueno Ya te digo que sí Mejor para comer Hay que hacer caso A los camareros Que te sirven Que saben lo que Bueno Primero hacemos una muy buena Ruta en la naturaleza Por la mañana Y comemos Para recuperar Comemos ese botillo Pero Sí Ese botillo Luego también hay mucho vino Hay castañas Pimientos Hay muchos productos aquí Que probar Y no sé Yo quiero volver La verdad Pues nada Ya sabes Este fin de semana Mira a ver Si no tienes planes Sabe Lidia Siempre tiene Siempre hay ruinas Que visitar Pero bueno Oye Que también hay que Volver a otros Por si ha cambiado algo Sí, sí, sí Volveré De hecho yo Esta época fui En diciembre En el puente de la constitución Y había nieblas Había un paisaje Esto es muy peliculero Muy bonito Me serían unas fotos espléndidas De las mejores que he hecho Como siempre Dani Buscando el ángulo de la foto Pues nada Muchísimas gracias Daniel Nos acercaremos Y lo apuntamos Toda esta ruta Porque yo Como siempre Os recomiendo Que según va hablando Nuestro compañero Pues vayamos Poniendo en Google Todas las imágenes Y todos los puntos Y todas las localidades Para irlo viendo a la vez Y la verdad Es que es precioso Todo lo que La ruta de hoy Es precioso Check A que es para llorar Como me has dicho al principio Para llorar Muy, 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 muy Muy interesante Muy interesante Pues nada Dani Muchísimas gracias A ti Viverradio Valladolid En el 99.9 De tu SNF Lo sentimos Por nuestros cajeros automáticos Pero en Eurocaja Rural Preferimos atender A nuestros clientes En persona Por eso No mandamos a nadie Al cajero Y damos el trato amable Y cercano Que aprendimos De nuestros pueblos Eurocaja Rural Eurocaja Rural La banca que tú quieres Hoy me he levantado Con ganas De ir a comprar El comercio de Valladolid Te premia hasta el 30 de noviembre Esta es tu frase diaria Hoy me he levantado Con ganas De ir a comprar Y podrás ganar Premios directos Descuentos Y 6.000 euros En tarjeta Regalo Descubre las zonas comerciales Y mercados municipales De nuestra ciudad El comercio da vida A tu ciudad Más información En fecosva.com Y en Con Lidia Reiga Hemos hablado De mucha Micología Durante esta semana Y con todo lo que hemos aprendido Yo creo que es buena opción Si ponemos en práctica Todas las recomendaciones ¿Verdad? Este fin de semana Boecillo Y Viana de Cega Lo dedican a las setas Y también Se celebrará La séptima fiesta De la exaltación Del Níscalo Única en España Raúl Gómez Alcalde de Boecillo Muy buenos días Muy buenos días Bueno Una exaltación Única en España Si Así es El Níscalo Que es un Un producto Que se Que se consume Por toda España Sobre todo en estas épocas Pues no tenía Una fiesta de exaltación Y hace ya Siete años Decidimos Hacerla nosotros Y Dentro de nuestras Formadas micológicas Que llevamos más años Haciéndola Y desde luego Tenemos mucho éxito Con esta exaltación La verdad es que Es interesante Y como Sí Como 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 comentaba Raúl El Níscalo Es un producto Muy nuestro Muy de nuestros Pinares Y que Desde luego Se merece Esta fiesta Igual que se lo merecen Otros productos Que vemos a lo largo del año Eso es Estamos ahora en época De recogida Y de recolección Por todos los aficionados Hay que tener mucho cuidado Por supuesto Al ir a recoger Hay que saber Yo soy uno de los que no sale A recoger Porque no sé Porque no sé Mejor Pero sí Pero sí para el plato Luego ahí ya sí mejor Tiene que haber un experto En cada parte En la parte de coger Y en la parte de comer Efectivamente Yo aprovecho esta zona Para cada vez Aprender un poquito más Pero estoy muy lejos De los expertos Que reconocen Una zeta A lo lejos Bueno La programación Se extiende Desde ayer Que comenzaron Con una charla En Viana Pero hasta este domingo Hay actividades Para podernos acercar Y disfrutar ¿Verdad? Sí Como te comentaba Es la decimocuarta edición De la jornada Micronómica De Huesillo En esta ocasión Las hacemos Conjuntamente Con nuestro pueblo vecino Viana de Sega Porque tenemos Un monte Que nos une No es que nos separe El monte Todo lo contrario Nos une Tanto vecinos de Viana Como de Huesillo Vamos a este monte A recolectar Y este año Pues lo que hemos hecho Ha sido hacerla De manera conjunta Ayer iniciamos Con una charla en Viana Hoy proseguimos Con otra charla en Huesillo Y luego ya pues El fin de semana Digamos que ya son Las actividades Más grandes Y tal Como es la salida Conjunta Al monte A recolectar A acompañar De los expertos La exposición Y pues tan común De locos recolectados Por las tardes Tanto en un pueblo Como en otro Y por supuesto Pues la degustación De estos productos Que tanto nos gustan Como mañana por la tarde En Viana Y el domingo Por la mañana Bueno Bueno hoy esta tarde Va a estar allí Aurelio García Presidente de la Asociación Vallesoletana de Micología Que hemos hablado Con él esta semana Así que todos los oyentes De Vive Valladolid Que escucharon la entrevista Y que les pareció Muy interesante Y quieren seguir ampliando Sobre el tema Es una muy buena oportunidad De acercarnos A Vecillo esta tarde Sí De lo que Aurelio Pues lógicamente Como presidente De la Asociación De Micología Pues es un experto Más que refutado Tenemos la gran suerte De contar con él En todas las jornadas Que preparamos Agradecer por supuesto No solo su predisposición Pero también su Su sabiduría Y conocimiento Que nos lo comparte Año tras año Con todos los vecinos De Vecillo Y todos los vecinos Y amigos Que se quieran acercar A Vecillo A sus charlas Y talleres Bueno aparte De todas estas actividades De salir al campo De recolectar De luego comer Y probar Lo que hemos traído También hay música Sí El año pasado Decidimos hacer Un poquito Más atractivo El programa Metiendo actividades musicales Y nos vamos Con la primera edición Del Níscalo Rock Que se celebra A la vez Que la degustación O un poquito antes De la degustación Del propio Níscalo Y este año Pues lógicamente El año pasado Salió muy bien Este año Seguimos apostando Y vamos a ir creciendo Poco a poco En este festival Por decirlo De alguna manera Aunque sea Un festival Con pequeña edad Porque ya te digo Que es el segundo año Que en la degustación Del Níscalo Cerebramos el Níscalo Rock Pero aprovecho Para invitar A todos Los vecinos De la provincia Que se quieran acercar Porque Música Una degustación De irse de patadas Con Níscalo Pues yo creo Que mejor domingo No se puede pasar O mejor mañana Del domingo No se puede pasar Claro Bueno El Níscalo Rock Ese Níscalo Es con K de Kilo Es súper rockero Queda mucho más rockero Sí ¿Quiénes van a actuar? Pues este año Actúa Estacazo Estacazo con K de Níscalo También Con K de Níscalo Efectivamente Es un grupo De la zona De Tierra de Pinares En concreto De Portillo El año pasado Contamos con Desplomados Que es un grupo De San Martín Bueno Pues digamos Que Toda la comarca Intentamos involucrar Toda la comarca En esta fiesta Que celebramos Claro Pues también es muy importante Que los pueblos vecinos Tengan su papel En esta fiesta Y que también Pues es una forma De atraer A el público Y a gente de alrededor Efectivamente Porque estamos todos invitados ¿Verdad? No, no Por supuesto He hecho la invitación A toda la gente De la provincia A lo mejor Un peco de De optimismo Si invita gente De fuera de la provincia Pero desde luego Toda la gente De la comarca Por los cercanos La capital Por supuesto Están invitados A pasar Una muy buena Jornada de domingo Matinal Por el bucillo Pues genial Además Hay níscalos Patatas con níscalos O níscalos con patatas Depende de como Cada Depende de como Se haya dado la mañana Exactamente Depende de como Se haya dado la mañana Va a haber más níscalos Son patatas Pues nada Nos acercaremos Seguro A disfrutar De todas las partes De la recolección De la comida O de la música Y sobre todo De disfrutar Eso sí Pues como te comentaba Antes Por supuesto Seis muy bien recibidos En bucillo Vosotros Y cualquiera Que venga a acercarse Tanto el sábado Como el domingo Genial Pues muchísimas gracias Raúl Alcalde de Buecillo Que disfrutéis mucho De este fin de semana Un saludo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Como comentábamos Al principio de esta hora Con nuestro compañero Diego Rivera Mañana se celebra El día de las librerías Esta es una jornada Conmemorativa Que se viene Festejando Desde el año 2011 O sea Es el 11 Del 11 Del 11 Comenzó este día De las librerías Por iniciativa De la Confederación Española De Gremios Y Asociaciones De Libreros El objetivo De esta celebración Es mostrar Que las librerías Son espacios cercanos Modernos Y en continua evolución Para generar cultura Y crear comunidades En torno al libro Y la lectura En una época En la que la economía digital Ha provocado cambios En nuestra rutina De compras Los libros digitales También han venido Pisando muy fuerte Imaginamos que En las librerías De Valladolid Se notarán Estos nuevos hábitos Pero vamos a comprobarlo Nos vamos a ir Hasta el centro De la capital Con María José González Del Sueño de Pepa Muy buenos días Hola Buenos días ¿Qué tal estáis? Genial Bueno En primer lugar Como mañana No tenemos programa Pues feliz día De las bibliotecas Ya de antemano Librerías Ay perdón Mira que sé Que es librerías Y llevo toda la semana Diciendo bibliotecas Librerías Librerías Feliz día Feliz día Feliz día de las librerías Esperamos que la gente Nos acompañe En la celebración De este día Con muchas sorpresas Descuento especial El día de las librerías Que se hace un 5% Y como decimos siempre Que os esperamos Con los libros abiertos De verdad Con todo el mundo Genial Pues es uno de los mejores olores ¿No? Ese libro abierto Bueno Bueno Mira Abres la puerta De la librería Ayer precisamente Lo comentaba Con unos compañeros vuestros Tú abres la puerta De la librería Y yo por las mañanas Cuando vengo Y solamente el olor Es que te da una cosa Que dices Huele a casa A refugio A abonismo Bueno María José Hablábamos ¿Cómo es el día a día De una librera? Muy duro Muy duro Pero a la vez A ver te quiero decir Muy duro Porque está muy mal La venta de libros Ha bajado muchísimo En la pandemia Nos recuperamos un poco Pero bueno La situación económica Tampoco nos ayuda Vale Pero es duro por eso Porque tienes que luchar Contra competencias desleales De grandes plataformas Contra bueno Un montón de factores Pero la satisfacción De cuando te viene un cliente A pedir un libro A aconsejarle Hablar de libros Del último Que hemos leído cada uno Eso ya Te hace olvidarte Que igual Al final No llegas del todo ¿Sabes? Es muy bueno Imagino ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cuántos años lleva usted Como librera? Como librera Diez Como librera Diez Pero en el mundo del libro Pues muchos Muchos Desde el año Ochenta y seis Ochenta y siete Perdón O sea que te quiero decir Que un montón Pero como librera De cara al público Son diez años Ajá Pero era usted Escritora No, no Que va Yo trabajaba En distribución de libros Yo servía libros A las librerías Digamos que era el proveedor De librerías En las distribuidoras De aquí De Castilla y León Pero yo siempre Tuve calabada La espinita De que A mí me apetecía Una librería Pequeña Pequeña No sé si te acuerdas De la película O se acuerdan De la película De Notting Hill Una librería Muy pequeñita De madera Precisísima Pues yo Esa película Me enamoró Yo quería una librería Como eso Evidentemente No es como esa Pero es una librería Pequeñita Es una librería familiar Donde los clientes Han pasado a ser Pues eso Un grupo de amigos Sabes Que nos apreciamos Nos recomendamos O sea Que te quiero decir Que es que es eso Entonces Yo siempre tuve ese sueño De tener la librería Y por eso Mi librería se llama El sueño de Pepa Ah claro Tiene todo el sentido Bueno No estás en el barrio De Notting Hill En Londres Pero tampoco Tienes muy mala Mala ubicación Aquí en Valladolid Para nada Para mí La mejor La mejor Un sitio espléndido Un cruce De muchísima gente De distintas culturas Incluso Porque al ser En la Plaza Mayor Hay mucho turismo De fuera Y te viene gente De todos los sitios ¿Sabes? Entonces Es muy interesante Es una actividad Súper interesante Yo os lo digo La vida con el libro Es una chulada Bueno Si es verdad Que es un lugar Muy emblemático Es un punto De encuentro Y un punto Muy principal En Valladolid Que como es Esa Plaza Mayor Y como nos comentabas Pues claro Pasará por allí Muchísima gente ¿Cuáles son los libros Que más se venden? ¿Autores vallisoletanos? ¿Autores de otros lugares? Pues mira A ver Evidentemente El bestseller Se vende siempre El bestseller Es el primer planeta Los autores más conocidos Luego Yo Tengo una sección De autores locales Yo promociono Muchos autores locales Hago muchas cosas con ellos Hago firmas Hago presentaciones Para mostrar un poco Esta gente Que no está En editoriales Importantes Darles visibilidad Y luego también Soy una librería generalista Con lo cual Tengo de todo Tengo una sección También muy importante De literatura infantil Y juvenil Y es la que más me gusta Porque no veáis Qué cantera tenemos Es fantástico Sí, bueno En el horario escolar No solamente va a ser bueno La nueva rutina Sigue con el papel Sigue con el papel Entonces a mí eso Siempre lo he dicho Mira, si os dais cuenta Ahora mismito En los folletos Para regalos De pedir a los Reyes Magos O a Papá Noel Hace unos años Te inflaban Eso nos está matando Eso nos está matando Y sabes el problema Que hay un tema Que muy poca gente Lo sabe El precio Del libro Es fijo Existe una ley Del libro Que está estipulado Que el precio Del libro Es fijo Como mucho Mucho Todos podemos hacer Un 5% De descuento A nuestros clientes Yo a la segunda vez Que viene un cliente A la tienda Ya directamente Le hago un 5% De descuento Sabes Que es lo que ellos También pueden hacer Te quiero decir Que tenemos las mismas Condiciones Que estas grandes Moles En muchas librerías También tenemos Reparto a domicilio Y los pedidos Les conseguimos De un día para otro Entonces yo creo Que es algo Que sí que hay que hacer Mucho hincapié Y decirle a la gente Que es que Somos igual que esa mole Sabes Que podemos dar Las mismas condiciones Claro Porque el precio Es el mismo O sea No pueden hacer Más descuento Que el que hacemos Nosotros No es legal Es verdad Que mucha gente A lo mejor Es simplemente Por comodidad De decir Me lo traen a casa Pero vosotros Como me comentabas ¿Tenéis reparto A domicilio? Sí, sí, sí Muchas librerías Yo creo que la mayoría Es un servicio Que damos Es que lo tenemos Que hacer Yo normalmente Cuando cierro La puerta de mi librería A las 2 de la tarde O a las 8 y media Pues voy con mi bolsita A repartir Los encargos que tengo Y si no a mediodía En el coche En la hora de mediodía De 2 a 4 y media Pues me dedico a repartir Si es que tampoco Te supone tanto Y es un servicio que das Luego encima Por ejemplo Las librerías pequeñas Lo bueno que tenemos Que no es dar un botón Es o por ejemplo En mi caso Yo te hablo Me pueden hacer pedidos Por Whatsapp Por Facebook Por Instagram Pero te quiero decir Igual la mayoría De las librerías ¿Vale? Y el hecho de hablar Con una persona Y decir Mira me apetece este libro ¿Qué te parece? O recomiéndame otro libro Es distinto Que dar un botón Sentarte delante del ordenador Y dar un botón Tú lees un argumento Pero no hay un cambio De impresiones Con el profesional ¿Sabes? Que eso también Es de valorar Claro Es muy importante Que te sepan asesorar Porque en las plataformas Y en una página web Lo que lees Es el resumen del libro Pero nada más Claro Porque tú me puedes decir Joder Leí de esto Tiene un argumento magnífico Ya Pero es que igual Luego está escrito fatal O yo que sé O no es tu gusto Porque si Si tú me hablas un poco Yo te podría decir Joder Este libro te pega ¿Sabes? Porque es eso Lo nuestro es una atención Personalizada O sea Os cuidamos Os cuidamos Porque Os sois nuestra ayuda ¿Sabes? Claro que sí Bueno Es una forma De subirse A esa era digital Y muy muy importante Porque al final Hay que adaptarse A los tiempos Los hábitos cambian También nuestros hábitos De trabajo Han cambiado Los horarios Efectivamente Por eso Tenemos que dar Yo desde que abrí La verdad Sí que siempre He hecho reparto A domicilio En mi caso Ha sido así También te puedo decir Que es que hay muchas librerías Que lo hacemos Incluso luego Mandamos fuera Imagínate que tienes Que mandar un regalo A una amiga Que tienes en Francia Pues yo te lo preparo De regalo De regalo y tal Y que lo enviamos Por aquí A ver Porque sé lo que le gusta A los clientes Para que pinten Para que pinten Un poquito Pero vamos Que es como Cosa de subsistencia No tengo papelería A mí me gustan Los libros Claro Es verdad Bueno Es un negocio 100% Dedicado A los libros Bueno Nos comentabas Y yo lo he podido ver Las redes sociales También son Una parte muy importante Del trabajo Del día a día Por lo menos En vuestra librería Porque sois bastante Activos En vuestros perfiles ¿Verdad? Sí Se intenta Sí Mira Por ejemplo Nosotros todos los días Colgamos una recomendación Tanto en Instagram Como en Facebook Incluso en el estado Del WhatsApp Todos los días Se cuelga Una recomendación Y luego Si hay más Artículos O cosas Que nos interesan También lo solemos Lo solemos compartir Es muy importante Tener a la gente Informada Aparte que Que gusta Gusta saber Claro que sé ¿Y cuáles son Los nombres De esos De vuestro perfil Para que nuestros Ollentes os sigan? Pues mira El Facebook es Librería El sueño De Pepa Y luego Instagram Es lo mismo Todo es Librería El sueño De Pepa ¿Sabes? Tú buscas Directamente Tanto en Facebook Como en Instagram Librería El sueño De Pepa En Instagram Creo que sale Como sueno De Pepa ¿Sabes? Y si no En Facebook También puedes Poner Pepa Librera Porque yo Mi primer Facebook Fue Pepa Librera Pero bueno Hubo un problema Con Facebook Lo tuve que cambiar ¿Vale? Pero poniendo Pepa Librera O librería El sueño El sueño De Pepa Podéis acceder A todas nuestras Nuestras redes Genial Bueno Hay mucha interacción En ella También Te quiero decir Que nos preguntan Y ahí contestamos Incluso por Messenger O nos pueden preguntar O por él Los mensajes De Instagram Y solemos Responder Pues lo más pronto Posible ¿Sabes? Bueno Pues todos Nuestros oyentes Si teníais pensado Comprar algún libro De los que nos ha Recomendado Ana Mañana Por el día De las librerías Hay un 5% De descuento En el sueño De Pepa En la Plaza Mayor Y En todas las librerías Te hablo de Valladolid O de Castilla y León Que es nuestro ámbito ¿Vale? Tanto del gremio De libreros Todos Hacemos un 5% De descuento Pues mañana Es el día También para aprovechar Acercarnos A esas librerías De siempre Y durante el resto Del año También apoyar El comercio De proximidad Efectivamente Os esperamos De verdad Como decimos Los libreros Con los libros abiertos Con todo nuestro cariño Y con nuestras ganas De conversar Con vosotros Que es muy interesante Pues muchísimas Gracias Peppa Que os vaya Muy muy bien Mañana Y como decíamos El resto Del año Que es muy importante Mantener Este comercio En las ciudades Seguida ya Para escribir La carta A los reyes magos Claro Es muy importante Claro También Pues muchas gracias Un saludo Adiós Adiós Hasta luego Viverradio Valladolid En el 99.9 De TQBB Hoy me he levantado Con ganas De ir a comprar El comercio El comercio de Valladolid Te premia hasta el 30 de noviembre Esta es tu frase diaria Hoy me he levantado Con ganas De ir a comprar Y podrás ganar Premios directos Descuentos Y 6.000 euros En tarjeta regalo Descubre las zonas comerciales Y mercados municipales De nuestra ciudad El comercio Da vida a tu ciudad Más información En fecosva.com Y en Para valladolid.com Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos Pero en Eurocaja Rural Preferimos atender A nuestros clientes En persona Por eso No mandamos a nadie Al cajero Y damos el trato amable Y cercano Que aprendimos De nuestros pueblos Eurocaja Rural La banca Que tú quieres Si estás en contra De la amnistía Y de la justicia A la carta Te esperamos El domingo 12 a las 12 Calle Santiago Esquina Plaza Mayor Vamos a defender La igualdad Y la dignidad De todos los españoles Partido Popular Vive Valladolid Vive Valladolid Con Lidia Reiga X Lidia Reiga X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ha llegado el momento que habéis estado esperando durante toda la semana, el concurso de los viernes en el que hoy un concursante podrá ganar dos entradas para asistir mañana al Teatro Cervantes a partir de las diez y media de la noche al espectáculo Mister Wonderful de el cómico Valle Soletano Quique Matilla. Hoy va a ser un participante, pero también van a ser diez preguntas. Así que yo creo que un 50% de ellas tienen que estar contestadas correctamente, pero le dejamos todavía que otras cinco pueda fallarlas. Y vamos a usar un comodín también. Bueno, vamos a ir viéndolo sobre la marcha si nuestro concursante lo necesita porque le vamos a ayudar. Vamos a conocer en primer lugar a Marco. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Preparado? Bueno, abrimos lo que podamos. Bueno, vas a ir mañana, si ganas las entradas, a ver a Quique Matilla, un cómico vallesoletano. ¿Le conoces? Bueno, he oído hablar de él. Sí, he leído, sí. ¿Y te gustan... te suelen gustar los monólogos? Sí, claro, claro. Además, yo soy de risa fácil, así que conmigo abierta. Vale, genial. Pues entonces vamos a comenzar. ¿Estás preparado? ¿Has estudiado los periódicos? Hombre, me los he leído, vamos. Yo los he leído, vamos. Todos los días. Estoy atreverso. Vale, pues vamos a ir a por la primera pregunta. Son dos preguntas de cada temática, ¿vale? Primera pregunta, Marco. ¿Qué se está instalando en la Plaza Mayor de Valladolid y en las calles de alrededor para las próximas semanas? Las luces de Navidad. ¡Correcto! ¡Bien! Las luces de Navidad ya se están instalando en las calles de Valladolid, en la Plaza Mayor también ese árbol. Que, por cierto, segunda pregunta. ¿Cómo se llama el árbol de Navidad de la Plaza Mayor de Valladolid? Pues... no lo sé. Árbol de los deseos. ¡Sí! ¡Bien! ¡El árbol de los deseos! Es verdad que yo creo que el nombre principal vino cuando se colgaban... no se colgaban papeletas por el árbol con deseos que habías tenido, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que eso ya no se hace. O hay un buzón para participar luego en un sorteo de comercio, también me suena. Bueno, el árbol de los deseos también se está instalando en la Plaza Mayor de Valladolid, así que ya llevamos dos preguntas correctas. Sí, sí. Vamos a por la siguiente, a ver qué tal deportes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama la mascota del Real Valladolid? Eh... Pucelo. Uy... O Zorrillo. Quédate con una de las dos. Eh... Zorrillo. ¡Zorrillo! ¡Venga! Pepe Zorrillo es la mascota del Real Valladolid. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Es que antiguamente, cuando era como una torre, era Pucelo, creo, y luego cambió, pero sí, sí, Zorrillo. Ahora es Pepe Zorrillo. Pues mira a ver si antiguamente, si echas también para atrás la memoria. A ver, a ver, a ver, cómo lo va a ser. ¿Cómo se llamaba la mascota del extinto Club Baloncesto Valladolid? Mmm... Eh... Era un mono muy grandote, muy simpático. Eh... King Kong. King Kong, no. No. King Pucela, no sé. No, la mascota del Real Valladolid, del Club Baloncesto Valladolid. Era Tripitongo. Ah, Tripitongo, pues hija, nada. No pasa nada porque llevamos tres aciertos y solo un fallo. Con cinco aciertos tenemos las entradas para Kike Matilla, así que... Así que vamos a por la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es el mejor entorno para encontrar setas? Eh... Que sea lluvioso, que haya llovido. No, un lugar, un lugar. Ah, el Pinar. El Pinar es correcto. Bien, bien. Cuatro aciertos, cuatro aciertos. Vale, vale. Bueno, vamos a seguir en el Pinar buscando setas. No sé si eres aficionado a la micología o no. Bueno, he ido alguna vez, sí. No soy aficionado, pero sí que he ido alguna vez. Bueno, algún día has ido con cestita, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues ¿me puedes decir dos clases de setas que podamos encontrar en los Pinares de Valladolid? Pues, a ver, ¿qué te digo? Eh... Alas, me quedan blancos. Eh... Ah, sí, las compro yo encima para cocinarlas. Eh... Me cago en amar. Son... Eh... Alas, 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 alas. Que se quedan blancos. No me sale. Venga, que empieza por N. Una empieza por N. Sí, empieza por N. Eh... Es que eso no me viene a la cabeza. Canónigos, no sé por qué. Canónigos, no. Pero sé que no es eso, porque eso no es para la enbalada, pero... No me viene a la cabeza. Ay... Ay, lo siento. Vaya, pues mira, tenemos níscalos. ¡Claro! Eso, me cago en la madre. Eso, me cago en la madre. Níscalos. Tenemos setas de cardo también. Claro, claro. Hay panaderas, hay champiñones, hay muchas setas en los pinares. Bueno. Hay que dar emoción. Eso es verdad, eso es verdad. Ya verás cuando vayas a comprarlas a la frutería, si te vas a acordar de los níscalos. Bueno, níscalos o nícalos, porque se oye de todo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a ver, siguiente pregunta, venga. Si aciertas, ganas. Vale, venga, vamos. Pómelos, pómelos, pómelos de presión. ¿Qué día van a empezar las fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2024? Sé que van a empezar en agosto, porque lo he leído, que en 2024 empezaba en agosto, pero sé que es el último viernes de agosto. Y es... Pero ahora, ayer... Dime un día. Pues, pues, que te lo voy a decir a mí. Que va a buscar el calendario. Sí, voy a tener el calendario. Espera, espera. Dame tiempo. ¿El 29? ¿El? De agosto. ¿29 de agosto? ¡No! No, 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 que no es el 25. Espera, espera. El 30 de agosto. No, ya no he entrado. El 30 de agosto, exactamente. ¡Mi cachis! Con el calendario y todo, ¿eh? Ya, pero es que me he dado el 25, hombre. Vaya, vaya. El 30 de agosto van a empezar las fiestas, pero venga, que te pongo una fácil. Vale. Dime un artista que haya actuado en la Plaza Mayor en las fiestas de este año. Lola Índigo. Lola Índigo. ¡Correcto! Sí, más 5 de 3. Eso ya... No sé si ha sido... Eso no suma, eso no suma. Eso no suma. Pero bueno, sí que hemos llegado a esos 5 aciertos. Así que... Hombre, es verdad que sí que le hemos dado bastante emoción. Hombre, claro, por favor. Hombre, es que si no, primero de ese chance hemos venido a jugar. Efectivamente. Pues sí, 5 aciertos gracias a Lola Índigo. ¿Te gusta Lola Índigo? No. Bueno, pues mira, tienes más que agradecer ahora mismo a Lola Índigo que a los Níscalos. Vale, ahora le daban una cartita. Le daban un mensaje por Níscalos. O que venga conmigo, oye, igual quiere venir conmigo. Oye, puedes ir con Lola Índigo a por Níscalos. O a ver a Quique Matilla. Eso, eso, eso. También puede ser. Pues nada, Marco, enhorabuena. Ya te contactaremos, tenemos el teléfono para pedirte todos tus datos para el Teatro Cervantes. Así que mañana disfruta mucho de ese espectáculo Mr. Wonderful del Valle Soletano y cómico Quique Matilla en el Teatro Cervantes. Que lo disfrutes muchísimo y que te rías. Eso, eso siempre, de todo. Muy bien. Genial. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias, Marco, ha sido un placer. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues este oyente que sí que ha ganado esas dos entradas para el Teatro Cervantes. Para la semana que viene, todos los seguidores y a quienes les guste Luis Larrodera, tendremos también dos entradas para poder asistir al Teatro Cervantes. Así que ya recibimos vuestros mensajes de participación al 626-3262-46. Y llegamos ya en nada a las 11 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.